Y Beliz, como yo, es trasplantada de Puerto Rico a Miami gracias al huracán María. Y entonces, evidentemente, escuché por ahí que parte de tu exhibición está inspirada en el tema del huracán María, o más que bien la reconstrucción, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama la exhibición? Se llama Reverdecen, y es más bien la experiencia que hemos tenido después de este cambio del huracán. ¿No? Tiene que ver mucho con el volver a comenzar, a renacer, a reestablecerse, a resurgir, a tomar el ánimo ante una adversidad. Como la naturaleza que tiene los ciclos de, como quien dice, prácticamente morirse y entonces volver a revivir. Sí, porque la realidad es que la vida es eso, o sea, es un ciclo. Y cuando miramos lo que pasó en Puerto Rico con lo del huracán, de cierta manera, cuando comienzas a pensar profundo, era algo que tenía que pasar. Había que hacer como una limpieza de todo para abrir la mente de las personas, ¿no? De realmente lo que estamos viviendo y valorizar lo que tenemos, ¿no? Este, y parte de eso nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos reacios a los cambios. Esta pieza se llama Juvenaldi, son, como decir, hojas jóvenes, ¿no? Y es cuando vimos toda esta desconstrucción, ¿no? Exacto. Lo bueno, esta pieza está montada de esa forma, pero lo bueno es que no necesariamente tiene que ser así. Tú puedes jugar. De hecho, cuando la estaba armando, yo iba poco a poco poniendo y formé la isla de Puerto Rico, ¿no? Todo se conecta, ¿no? Y independientemente, pues las hojas vuelven, caen, pero vuelven los árboles a florecer. Debo suponer que esto se puede adquirir si a alguien le interesa. Claro, claro. Pero entonces, si alguien lo quiere adquirir, ¿qué tú dices? O sea, vamos a rearmarlo para tu espacio, vamos a hacerlo a sí mismo, vamos a enmarcarlo, ¿qué onda? Es una pieza que yo digo que puede ser como interactiva, ¿no? En la que la persona puede integrarse, ¿no? Al desarrollo de la composición. Porque ya está montada, ya hay una composición, ¿verdad? Que yo... Que es la tuya. Pero de igual forma, a mí me gusta mucho que las personas también se sientan conectadas. Y si para ellos es de gran satisfacción, ¿verdad? Poder colaborar con la artista y montar una composición en particular, algo más personalizado, pues ¿por qué no? Y esto tú lo visualizas con marco o sin marco? Es a discreción. La persona puede usarlo. Yo lo visualizó, realmente a mí me gusta de esta forma. Así. El medio que estás usando. El medio. Esto es un papel reciclado, ¿verdad? Ah, ajá. Viene trabajado en la India. Es un papel tipo de papel reciclado. Y lo que me gusta es los tonos, ¿verdad? En cada... Esto es lo que le decimos un políptico. Es un políptico donde hay más de una pieza. Aquí tenemos nueve piezas. Nueve piezas que hacen una... Esta obra se llama Anastamosis. Anastamosis tiene que ver mucho con... Cuando las ramas... Es un término que se usa en biología, se usa en anatomía y eso, que son las venitas que tú... En anatomía, las venas. En la biología, pues, todo lo que son las raíces que se conectan unas con otras, como una red. Por eso es que tú ves las raíces, ¿no? Que nos vamos conectando unos con otros. Así que es un medio mixto. Está trabajado en acrílico, óleo. Y, pues, lo que quería era esa composición de cómo nos vamos conectando unos con otros. En términos de metáfora, ¿no? Unas ramas, ¿no? Unas branches. Veo que mucho del trabajo que hiciste, de nuevo, son estas composiciones de varias obras. Obras, voy a llamar a mí. De varias obras. O sea, esto es porque estás trabajando este tema ahora. Pues, mira, el tema es, obviamente, la naturaleza, que es lo que estoy ahora enfocada. En el medio que lo trabajé de esta forma, usando papel y en la composición de un práctico, es por traer también al espectador de que no necesariamente una pintura, o sea, esto es una pintura, o sea, tiene que ser en un canvas y ya. Es otro formato en el que, pues, la gente puede, pues, visualizar la parte, ¿verdad? Creativa del artista, ¿no? De otro concepto. Y este dorado, aquí, esta textura, ¿eso es pura pintura o eso es un gold leaf o qué es esto? Eso es un papel, un tipo de leaf, un gold leaf, lo que se le dice es un gold leaf. Ah, sí, sí. Se usa mayormente para los marcos, para tú darle ese look antique, así. Y lo quise incorporar porque, pues, realmente, esta planta para mí, que la tengo también en otro cuadro, para mí es muy simbólica, ¿no? Representa, cuando yo llegué aquí a Miami, una de las cosas que yo necesitaba, yo estaba en un espacio muy sobrio y estaba en esta transición de cambio y todavía veo lo que estaba ocurriendo. ¿Con el trauma? Con el trauma. Con el trauma, porque... Y yo decía, Dios mío, yo necesito donde yo estoy ahora mismo, que uno está solo, algo que me dé vida, algo que yo pueda sentirme, no sé... ¿Acompañada? Y tengo que ir a un jardín, tengo que ir a un jardín. O sea, voy a este jardín y compro esta planta, que es el anturio. A mí me gusta mucho el anturio. Y empiezo yo a decir, diantre, este anturio le puse hasta de nombre Wilson, como la película. ¡Wilson! Hablaba con el anturio, y yo decía contra, y empecé a buscar información del anturio, del tipo de la planta, y decía contra, sería bonito pintar un cuadro de eso. Y pinté un cuadro de un anturio. Y por ahí seguí desarrollando. Y entonces ahí nace, reverdece toda la parte, porque realmente me identifico con la naturaleza, me da paz, me da alegría. Y por eso esta serie de los anturios. De hecho, también el anturio le dicen la paleta del artista, también. Por la forma de corazón, tiene varios nombres, painted tongue y todo eso. Veo aquí esa necesidad de recuperar esa sensación, y también veo mucha conexión con la tierra. O sea, sentir, ¿verdad? Me voy a meter medio esotérico en la cuestión del kundalini, ese tipo, los chakras y la vaina. Pero entrar, o sea, arraizarse otra vez a la tierra. Sí, es que yo puedo entender eso. Yo soy una persona bien espiritual, y me transporto, y las emociones las plasmo. En esta pieza en particular se llama fungi. Fungi, pues son los hongos. Y hay veces que nosotros los pasamos por desapercibidos, y realmente los hongos son una parte importante en la naturaleza, porque son como tipos de bacterias que están conectadas con los árboles y dan nutrientes, tanto al igual que puedan ser venenosos como positivos. Y en esta parte, la pieza como tal, si ves, tiene como unas hojas transparentes. Y es como si fuera el espíritu. Yo lo veo, es como si fuera la misma, como te digo, la vegetación y eso, pero más desde el punto de vista de trascender, ¿no? En la parte emocional, espiritual. Entonces, dos preguntas para ya dar por terminado. Número uno, ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? No de este trabajo, de tu trabajo, de como artista. De mi tipo de trabajo como artista. Ay, que todos los días es algo nuevo. Es como crear. Me encanta crear. Me encanta conectar y ver la reacción de las personas. Cuando uno hace un trabajo que realmente le metes pasión, le envuelve. Yo hay veces que pinto y estoy llorando con la música y mi obra y soy yo. Y que yo pueda saber que alguna persona sienta algo eso que yo no conozco. O sea, ver la reacción de esa persona en la obra es súper gratificante. Yo digo, no haría otra cosa. O sea, es algo que de verdad es una carrera bien intensa y bien sacrificada. Y más cuando uno es madre, porque tengo hijos, ya dos hijos grandes, que gracias a Dios, pero son chicos bien sensibles. Es una de las cosas que, ¿verdad? Al ser artista te desarrolla la sensibilidad mucho. Y en tu crianza tuviste apoyo. Sí. Qué bueno. Gracias a Dios. Qué bueno. Porque, ay, yo quiero que te voy a dar un trabajo real, tú sabes. No, no. De hecho, vengo de familias creativas. Ah, después de esto, ¿qué es lo próximo para ti? Bueno, ya yo estoy trabajando con, como quien dice, la parte 2 de Reverdece. Seguió esta misma línea, ¿no? Para esta propuesta seguirla expandiendo y moverla, pues, a otro. Me gustaría llevarla a Puerto Rico. Ajá, claro. Y hay un pendiente acá en el área de la Florida. Ya tengo varios sitios, ¿verdad? Que están pendientes. Qué bueno. Bueno, pues, muchísimas gracias, Ibeli. Sí, tremendo segmento. Quiero recordarles que tenemos muchísimos más segmentos en Business and Leisure Miami. I also want to say that we have other segments in English. So, síganos viendo. Denos like. Suscríbanse para ver toda esta información y todas estas cosas lindas que estamos proyectando. Y nos vemos en otro segmento. Bye.